¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 197 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión veremos el verdadero potencial de Maki. Además de que al parecer Naoya no se rinde tan fácilmente, y veremos una nueva forma de esta maldición. ¿Será que Naoya mariposa se hará canon? Ya lo veremos. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 197 está titulado Colonia de Sakurajima Parte 7. Y sí, prácticamente ya estamos entrando al clímax de esta colonia. Pero bueno, dirigiéndonos al capítulo, como recordaremos, anteriormente Maki y Mio se encerraron en el dominio simple del luchador de sumo. Esto con el objetivo de que Mio pudiera mostrarle a Maki la manera correcta de usar su cuerpo, además de poder percibir lo que haya en sus alrededores. De esta manera, una vez Maki se liberó del dominio simple de este personaje, salió con una actitud completamente diferente. Incluso al comienzo de este episodio se nos dice que esa chica es completamente diferente. Pero se preguntan cómo es que todo esto pudo ocurrir, ya que simplemente se fueron por un momento, preguntándose qué es lo que ocurrió adentro de aquel dominio. Ya que el propio espadachín confirma que es como si hubiera roto su caparazón, y de esta manera la verdadera Maki finalmente ha sido liberada. Es en este momento donde se nos explica el verdadero funcionamiento del dominio simple de Mio, ya que se nos dice que este dominio simple elimina todos los elementos de los votos vinculantes, y como resultado el tiempo fluye mucho más rápido dentro de la barrera. Por lo que el tiempo que Maki y Mio les tomó a hacer cerca de mil rounds, solo ocurrió un minuto en el exterior. Lo que quiere decir que básicamente el dominio simple de Mio funciona como una especie de habitación del tiempo. Ya que sí, Maki tuvo la oportunidad de enfrentar mil veces a Mio dentro de este dominio. Por lo que sin duda esto confirma que el potencial de Maki debió aumentar demasiado, mejorando de esta manera su percepción y su habilidad física. Pero bueno, independientemente de esto, a Naoya no le interesa, ya que él quiere acabar con Maki y finalmente cumplir su venganza. Es de esta manera donde vemos a Naoya utilizar una vez más la técnica que se nos mostró anteriormente, con la cual pudo alcanzar la velocidad de Mach 3 y que fue prácticamente imposible para Maki reaccionar. De esta forma todos los peleadores en el campo de batalla se ponen alertas ante la situación, incluidos el espadachín y el luchador de sumo, a lo que Noritoshi se sorprende ya que al parecer estos dos guerreros van a ayudarles, preguntándose cuál será su motivación, a lo que estos simplemente responden que no tienen ningún interés en específicos, simplemente quieren pelear y demostrar sus habilidades, diciendo que ya ellos van a decidir qué tipo de personas son. Es de esta manera donde se nos confirma que la aparición de estos dos tipos simplemente fue para que Maki lograra alcanzar su verdadero potencial. De hecho en este mismo momento, mientras se encuentran platicando estos tres tipos, llegan a mencionar que esa chica ya les tomó la delantera, ya que ahora sí nos dirigimos con Naoya, el cual continuaba aumentando su velocidad cada vez más e intentando atacar directamente a Maki. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que las cosas son muy diferentes, ya que Naoya no puede superar la velocidad de Maki y sobre todo no puede impactar ningún golpe sobre ella, dejándolo completamente sorprendido ya que no sabe qué es lo que ha cambiado, debido a que anteriormente atacarla fue mucho más sencillo. En este momento se nos comienza a describir la nueva actitud y habilidad de Maki, mencionando que cada movimiento de Naoya es transmitido hacia ella a través de los alrededores, diciendo que sin sus anteojos era incapaz de ver lo que otros sí podían. Pero gracias a Mai ha obtenido ese nuevo cuerpo, y ahora incluso sin los anteojos puede ver a las maldiciones, por lo que eso la hizo feliz, debido a que ahora era como los demás. Pero a pesar de esto, con cada movimiento se seguía preguntando que aquel hombre, refiriéndose a Toji, lo habría hecho diferente. Cada movimiento que ella hacía pensaba que Toji lo habría hecho mejor. Incluso aquel ataque que Maki no pudo esquivar, ella creía que Toji sí lo habría logrado. De esta manera se da cuenta que el hecho de ser igual a los demás no es suficiente, sino que tiene que ir más allá, tiene que alcanzar el nivel de aquella persona, debido a que hay cosas que sólo ella puede ver, cosas que sólo aquel hombre podía ver. Es en ese momento donde vemos que mientras Maki se encontraba en el aire, Naoya aprovecha la oportunidad perfecta para atacar. Pero incluso en el aire, Maki es capaz de esquivar a Naoya, demostrándonos la supremacía de Maki God. Es en este punto donde Naoya está completamente perdido sin saber lo que está ocurriendo, y Maki nos explica ahora sí la funcionalidad de la habilidad que acaba de aprender, mencionando que no es nada del otro mundo, ya que incluso el aire que nos rodea tiene diferentes temperaturas y densidades. Estas superficies están dispersas en todas partes, por lo tanto simplemente necesita tomarlas. Básicamente se nos está explicando que la percepción de Maki acaba de aumentar de maneras brutales, e incluso puede sentir y comprender las diferentes ráfagas de viento que ocurren a su alrededor. De esta manera a partir de las mismas puede desplazarse incluso en el aire al sujetarlas, realizando movimientos impresionantes. Al igual que también como se nos explicó antes, el hecho de reconocer estas ondas de aire, le ayuda a comprender los movimientos de su oponente mucho antes de que ocurran, por lo que por obvias razones su velocidad de reacción se maximiza. Es de esta manera como finalmente Maki logra contraatacar a Naoya, lanzándolo una vez más contra el suelo. Mencionando a Naoya que es inútil, ya que golpes sin energía maldita obviamente no son capaces de herirlo. Es en ese momento donde vemos que la razón por la que Maki lanzó a Naoya al suelo, es para que ahora sí sus nuevos compañeros la ayuden en el combate, observando como el luchador de sumo ataca directamente a Naoya, para que posteriormente ahora sí el espadachín pueda cortar a Naoya sin ninguna contemplación, ya que como sabemos el arma que porta Maki, que es la misma Mai, tiene el poder de destruir este tipo de maldiciones. En ese momento observamos como Naoya parece prácticamente perdido, diciendo imposible en múltiples ocasiones, y observando una vez más que Maki ha alcanzado el nivel de Toji, o se comporta de igual manera. Pero como ya lo había mencionado, esto aún no ha terminado, ya que a Naoya aún le falta una forma adicional, y observamos como Naoya menciona que aquel que debe estar a su lado soy yo. Así es a mi parecer, esta frase hace referencia al mismísimo Toji, es decir, Naoya siempre admiró y respetó a Toji, por lo que él quería ser el que estuviera a su lado, y en este momento se nos expresa este sentimiento. Obviamente al darse cuenta que Maki es la más cercana a Toji, esto ha despertado sus celos al parecer. Pero bueno, esta nueva forma de Naoya no viene sola, ya que al parecer al mismo tiempo es capaz de usar su expansión de dominio, declarando que su persistencia y orgullo han tomado forma. Y bueno, observamos que la nueva forma de Naoya es mucho más humana que las anteriores, es decir, este parece ser el verdadero renacimiento de Naoya. Como lo mencioné, posiblemente tenga las alas de mariposa que ya habíamos teorizado, pero básicamente es la misma idea, es decir, Naoya atravesó por los tres procesos de una mariposa, llegando ahora sí a su forma final. Sin duda alguna hay varios aspectos a analizar en este punto. En primera instancia creo que el aumento de poder que va a sufrir Naoya va a ser completamente bestial, ya que de la primera a la segunda forma notamos un increíble aumento de poder, con el cual pasó de estar a la par con Maki a superarla completamente. Y en este punto vemos que obviamente Maki era superior a Naoya, pero creo que con este incremento sin problemas podrá equipararse. Además de que hay que tomar en cuenta el dominio en el cual planea encerrar a todos, por lo que sí esto se va a tornar muy interesante. ¿De qué podría ser este dominio? La verdad es que las habilidades de Naoya principalmente se basan en velocidad, por lo que yo creo que este dominio podría potenciar esto. Es decir, si el dominio no aumenta la velocidad de Naoya, posiblemente haga algo para que el resto de personajes dentro del dominio sean más lentos. Ya veremos cómo se maneja todo esto, pero sin duda alguna el dominio de Naoya debe ser extremadamente poderoso, y le dará una enorme ventaja. Por lo que a mi parecer a final de cuentas solo Maki será capaz de mantenerse en pie. Incluso es posible que el espadachín le regrese su espada a Maki, para que así tengamos un enfrentamiento directo entre Maki y Naoya. De esta manera ahora sí demostrándonos el máximo potencial de Maki. Ya que precisamente hablando de eso, una vez más se hace la comparación con Toji. Pero siempre surgirá la pregunta si Maki realmente puede superarlo. Yo creo que en este punto como se nos mostró, ella ya ha desbloqueado el máximo potencial de su cuerpo. Ahora, obviamente lo difícil es que llegue a controlarlo al 100% como Toji lo hizo en su momento. Creo que Maki podrá seguir creciendo debido a conocer mejor sus propias habilidades. Aún así en este punto yo creo que sí, el cuerpo de Maki ha sido completamente desbloqueado al máximo potencial. Lo único que faltaría es que Maki se adapte perfectamente a todo este poder. Obviamente gracias al entrenamiento de mil peleas de sumo que tuvo dentro del dominio simple de Mio, esto se mejoró bastante. Aún así creo que Maki todavía tiene paso a un crecimiento mayor. Pero sin duda alguna en este punto Maki se encuentra más cerca que nunca del mismísimo Toji. Y ya veremos cómo se desarrolla el combate final entre estos dos. Ahora sí creo que ya solo quedan uno y dos capítulos para ver el desenlace de esta colonia. Y me muero de ganas de verlo. El único problema es que la próxima semana no tenemos capítulo así que habrá que esperar dos semanas para ver la conclusión. Y bueno de esta manera ahora sí terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Lesta de Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.